Poliuretano proyectado. Descripción y ventajas. Poliuretano. Uno de los materiales sintéticos más utilizados en el mundo desde su descubrimiento en 1937. Hoy forma parte de nuestras vidas en multitud de aplicaciones cotidianas. La espuma rígida de poliuretano proyectado, empleado habitualmente como aislamiento en la edificación, se obtiene a partir de la reacción química de dos componentes, isocianato y poliol, que se procesan a través de una máquina de proyección de alta presión. La principal característica del poliuretano proyectado es su gran capacidad aislante, tanto del frío como del calor. Su baja densidad y su estructura de celdas cerradas le confieren el valor de conductividad térmica más bajo de los materiales aislantes habitualmente utilizados en construcción. Esto le permite alcanzar las exigencias de aislamiento térmico del código técnico con el mínimo espesor. Además, esta capacidad de aislamiento se mantiene a lo largo de toda la vida útil del edificio. El efecto de sellado que proporciona la proyección de poliuretano mejora el aislamiento acústico a ruido aéreo de las fachadas. Además, ahora hay disponible una nueva familia de espumas de celda abierta con propiedades de absorción acústica para acondicionamiento interior. El poliuretano proyectado también facilita el cumplimiento de las nuevas exigencias de protección de los edificios frente a la penetración de agua. Al ser un revestimiento continuo e intermedio, permite a la fachada alcanzar el máximo grado de impermeabilidad sin enfoscado previo y de la forma más sencilla y económica. Las condensaciones, tanto superficiales como intersticiales, son un origen de patologías en la edificación. El poliuretano proyectado, al ser impermeable al agua pero permeable al vapor de agua, facilita la transpiración del cerramiento y evita la excesiva presión de vapor en las capas frías, eliminando el riesgo de condensación. La gran mayoría de las soluciones constructivas con poliuretano son seguras frente al fuego, ya que en condiciones finales de uso el aislamiento queda cubierto por una capa que lo protege en caso de incendio. En aquellas soluciones constructivas donde el poliuretano quede desnudo, pueden utilizarse productos con las prestaciones de reacción al fuego mejoradas. El poliuretano proyectado ayuda de forma económica y eficiente a reducir el consumo de energía de los edificios y por tanto la emisión de gases de efecto invernadero, mejorando el confort de las personas, conservando el medio ambiente y garantizando la sostenibilidad. La excelente adherencia del poliuretano proyectado a los materiales de construcción permite el ahorro de colas, adhesivos u otros sistemas de fijación para su instalación. Esta adherencia asegura la conservación del aislamiento en perfectas condiciones durante toda la vida del edificio. La puesta en obras de este material destaca por su velocidad y sencillez. Realizada siempre por profesionales del aislamiento, resuelve puentes térmicos y puntos singulares sin desperdicios ni discontinuidades, garantizando la impermeabilidad y la uniformidad de las prestaciones. Con más de 500 millones de metros cuadrados aislados con poliuretano en España, es actualmente el producto líder en aislamiento en la edificación.